Nota algo como decidí, pero si algo como descubrí Pa' eternidad mi tiempo presente, probablemente no está suficiente No está suficiente pa' enamorar, tampoco es suficiente pa' mi admirar Con más palabras a mí que pretender, tú lo que con mi corazón te va a ofrecer Eternidad no está suficiente Una eternidad no está suficiente Entere universo está chiquito, pa' tu amor comique primitivo De mi mundo botes un perfecto, no me quedan cumplidos con mi amor completo Mi sigue el mundo que llega a su fin, mi palabra amor stop de existir No me sigue estimado, bye Love will never die No está suficiente Una eternidad no está suficiente No, una eternidad no está suficiente Baby, no, una eternidad no está suficiente Pa' mi malcriado, estimado de uno no llega, no Ten turquidimo corazón, que penetra mis timas, yo Ten de mi mal, pan panos, bae, no la que mucho tiempo sigue, ba, ba, bae Me digo así, no te hagan y vomiten Deathless love sin fin Ese mundo para que tú hago No me sigue estimado sin esto Sin amar, amor no seca Mi amor, pa' amor lo queda Baby, eternidad no está suficiente Me diga, me diga, baby Mi identidad no está suficiente Palabra por cap, noche por par, pero mi amor nunca, jamás Palabra por cap, noche por par, pero mi amor nunca, jamás No, no está suficiente Universo está consciente La man es solo, está brillo Vos te alumbra por mi vida Loco pavo, amor, bebé Tabo, dami, duché Tabo, so, migué Boto, mi presa, ya Everything I wish Confía de mi lady Siempre lo mi ten Amor incondicional, notin final Duché Una eternidad no está suficiente No No tengo nada No Mi baby Quiere a mí Pa' tu chingos amor No está suficiente No, no, no Mamma mia Eh, 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 eh Oh, yeah Oh, oh, yeah Una eternidad no está suficiente Eh, 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 eh Mmm... Gracias por ver el video.